Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish. En este episodio nos encontramos en el edificio central de la Universidad de Barcelona y vamos a preguntarle a la gente qué es lo que estudia, si les gusta lo que está estudiando y qué es lo que piensan hacer después. ¿Vamos? ¿Estás estudiando actualmente? Sí. ¿Qué estás estudiando? Ahora mismo estoy haciendo un máster en Inteligencia Artificial. Comunicación e Industrias Culturales. Lo mismo. Lenguas y Literaturas Modernas. Estoy estudiando Lingüística. Mates. Mates y Engeñaría Informática. Y Mates. Estoy estudiando, bueno, estoy en quinto de Veterinaria. Y yo estoy estudiando Lenguas y Literaturas Modernas. Yo Filología Hispánica. Estoy haciendo el trabajo de final de máster, del Máster de Historia Contemporánea y Mundo Actual. Pues estoy acabando de un doctorado. Trabajo Filosofía Política. Y la tesis es si deberíamos representar políticamente los intereses de, al menos, algunos animales. Historia del Arte. Yo también. Lengüística. Sí. Lengüística. Estudimos. Filología Clásica. Lo mismo. Estudios Literarios. Y Comunicación Industrias Culturales. ¿Me pueden describir, por favor, más o menos, en qué consiste la carrera de Matemáticas? Más o menos, sí. Es una carrera muy teórica, yo no me lo esperaba, pero básicamente es demostraciones de cosas elementales que siempre has visto en la escuela que dices, ¿por qué es así? Pues aquí lo estamos viendo todo. Bueno, básicamente es como un mix entre periodismo y comunicación audiovisual. Bueno, la mía es como una doble filología, que digamos, lo que pasa es que tiene alguna salida más que una filología solo. Y puedo mencionarme en dos lenguas. Las que yo estoy haciendo son catalán y castellano. ¿Por qué han escogido estos estudios? ¿Qué es lo que les llama la atención? A ver, yo escogí con 18 años, venía del bachillerato y lo que se me da mejor eran las mates, así que pensé en hacerme la vida fácil y no ha funcionado. En parte porque yo crecí y he mamado desde muy pequeño el tema de la historia, mi padre es profesor de historia, tengo varias familias que se dedican a ello y es una cosa con la que yo he crecido y por otra parte, pues por pura inquietud intelectual. Desde pequeña que estudio música y siempre he creído que era como el mejor camino para mí y lo que más me gustaba. Porque juntaba dos cosas que me interesaban mucho, cosas sobre animales y también sobre cuál es el mejor diseño institucional de las democracias. El interés por la literatura y la estética y el pensar sobre arte y así. Yo pensaba hacer una carrera de ciencias, pero en el último momento cambié un poco de opinión y vi que me gustaban mucho los idiomas y tal, pero no me interesaba nada el tema de la literatura, entonces todas las carreras de filología, siempre hay una parte muy importante de literatura y a mí me ha dado mucha, mucha pereza. Me gusta todo, entonces esta carrera es muy general. Ya venía igual de años de querer entender a través de los mitos y de las lenguas antiguas entrar en lo que son nuestras raíces de la cultura occidental. Vocación por pasión y básicamente porque te sientes como que eres capaz de transmitir un mensaje. Yo también por vocación, en parte es la segunda que empiezo, entonces es como ya la he hecho por pasión y no por más de futuro y dedicarme a ello. Si estás aprendiendo español, seguro que estás buscando un profesor nativo con quien practicar. Pues no busques más, vas a encontrar un profesor en la plataforma del patrocinador del video de hoy, que es italki. Para más información, dale clic al enlace que te dejamos aquí abajo. Hablaremos un poco más de nuestro patrocinador al final del video. Mientras tanto, volvamos a las entrevistas. ¿Hay ahora mismo alguna asignatura o algo que te llame mucho la atención, que te guste mucho? Me llaman la atención las redes neuronales. Me parece que se pueden hacer muchísimas cosas con esto y ahora muchísimas máquinas se están haciendo inteligentes funcionando con este tipo de algoritmos. ¿De matemáticas? La verdad es que no. A mí me interesa mucho dentro del discurso el tema del humor, la aproximación a la comedia desde la pragmática, cómo formalizar si se puede alguna vez el humor. Me encantaría ser alguna persona que diga, alguna fórmula que diga, no, total, así haces gracia, total. Bueno, a ver, estamos haciendo un proyecto de investigación que, bueno, hay varios grupos dentro de la clase y la verdad que es una investigación que partimos desde cero y la elegimos nosotros y la verdad que está bastante interesante porque luego acabamos descubriendo la hipótesis de esta investigación. Me gusta el teatro de Shakespeare, que la estoy haciendo este año y también me está gustando mucho literatura del barroco, que también la estoy haciendo este año. Hay una asignatura que es de etología, que va sobre el comportamiento animal, bienestar animal y todo eso. También hay una que estamos haciendo este año que es de ecopatología, que es sobre todo el tema de fauna salvaje. Me está gustando mucho la asignatura de improvisación, pero no para dedicarme porque dentro del mundo clásico es un poco complicado. Iconografía, que es básicamente el leer de las imágenes y saber cómo interpretar y analizar una obra. A mí me interesan mucho los estudios de los nacionalismos y de los procesos de construcción nacional, sobre todo en España, pero en general en Europa. Bueno, a mí es que el apartado de literatura me parece apasionante, yo soy más de literatura que de lengua, entonces pues cualquier cosa que sea de leer o de autores que hayan escrito obras y tal. Me gusta mucho, estoy en su momento a Larra, Mariano José de Larra, que me parece muy interesante, se suicidó, así que es un poco atormentado, pero me gusta mucho ese rollo del... está interesante, me gustó. Vale, perfecto. Y al acabar la carrera, ¿qué es lo que les gustaría hacer? ¿A qué aspiran cuando acabe la carrera? Yo hago la carrera porque me gustan, sí, las matemáticas, no tengo un plan de futuro aún, así que ya veré lo que me da para la vida y simplemente pues me gustaría viajar y trabajar por el mundo, pero a ver qué me lleva, no sé. Bueno, creo que en nuestro caso los dos, como ya somos personas que estamos trabajando, esto es por puro amor al arte, no esperamos nada a dedicarnos a esto, sino simplemente es porque nos gusta, disfrutamos con ello. Me gustaría ser reportera, ir por ahí, pues yo qué sé, comunicando cosas, ¿no? Me gustaría hacer dirección artística en algún futuro. Ahora mismo estoy en un punto que no tengo nada claro, que estoy como intentando barajar diferentes opciones y a lo mejor me decanto más por cosas medioambientales, por todo el tema este de recuperación de especies, fauna salvaje. Yo estoy haciendo de profesora en una escuela de música y me gusta bastante, pero aún así mi prioridad es poder tocar en una orquesta. Sí, mi prioridad es ser intérprete, me da igual la forma que sea, pero básicamente interpretar música y comunicar con ello. Bueno, yo desde siempre he querido la docencia, o sea, dedicarme sobre todo lo que es el bachillerato y me estoy planteando un doctorado, o sea, me gustaría impartir clases en la universidad también. Opcional, lo que más me gustaría hacer es seguir en la academia si se puede y dar clases, porque es lo que disfruto haciendo y luego pensando sobre estos temas que me interesan. Por ahora no tengo perspectiva de futuro con esta carrera al menos, pero sí que me gustaría algo relacionado con museos. Bueno, la cosa es alargar al máximo los estudios para tardar al máximo en preocuparme para eso. Mastercito, allá vamos. Master, otro, posgrado, doctorado, venga, seguimos. No, amor, hasta ahí no, un máster y ya está. Máster y ya está, por favor. Si han escuchado alguna vez el podcast de Easy Spanish, seguro que me habrán escuchado a mí decir qué es lo que estoy estudiando. Pues yo actualmente estoy estudiando lingüística aquí en la Universitat de Barcelona. Pero ahora les toca a ustedes, díganos en los comentarios qué es lo que estudian o qué han estudiado o qué les gustaría estudiar, que nos encantará leerlos. Y hablando justamente de estudiar, imagino que ustedes entenderán que si estás estudiando o si estás trabajando o peor aún, si estás haciendo ambas cosas al mismo tiempo, seguro que entienden lo complicado y el dolor de cabeza que puede llegar a ser encontrar un momento de tu día para poder estudiar un idioma. Pues justamente esa es una de las grandes ventajas que tiene el patrocinador del video de hoy, que es italki. Italki te permite escoger los horarios que mejor te convengan y siempre se adaptará a tus tiempos. Además, si se registran con el enlace que les dejamos aquí abajo, obtendrán 10 dólares de regalo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima y los dejo ya que yo tengo clase. Adiós. Adiós.